¿Cuántas veces oiremos eso de que el tamaño se importa? Dicen que cuanto más mejor, pero también tiene su gracia y su arte saber distribuir el espacio en aquellos lugares en los que menos te lo esperas. Como por ejemplo aquí, en los asientos traseros del Citroën C3 Aircross. A primera vista puede parecer que hay poco espacio, pero verás que no. De esta manera ganas habitabilidad si llevas a una persona grande y maletero si llevas a alguien más pequeño. Además, también se pueden abatir todos los asientos traseros y el del copiloto. Esto mejora la distribución del espacio a la hora de meter diferentes objetos en función del plan establecido, que variará según las inquietudes de cada uno. Porque la imagen del nuevo C3 Aircross invita al ocio. Aunque no hereda los airbams del resto de la gama C3, lleva protecciones en la parte delantera y trasera que combinadas con los pasos de rueda y las líneas de la carrocería le dan ese aspecto de robustez que es tendencia en esta competidísima categoría de los crossover compactos. Igual que la personalización de los colores, en este caso este Citroën puede tener hasta 90 combinaciones posibles entre el tono de la carrocería, el techo, las barras, los espejos e incluso en la tercera ventanilla. Y puede que esto no sea la mayor de tus prioridades, pero eso de tener un coche hecho a tu gusto en el fondo, mola. Tiene su gracia, porque le das y te da una mayor exclusividad. Vamos, que lleva tu sello propio como quien dice, porque además de disfrutar de los colores, también más cómodo, porque los asientos son blandos y bastante anchos. Es cierto que en carreteras con más curvas de la cuenta, no recogen de todo el cuerpo, pero bueno es un mal menor, porque tampoco creo que vayamos a ir a un puerto de montaña a medir tiempos con este coche, ¿no? Algo a destacar es que desde el puesto de mando todo va en la misma línea de tu mirada, y así evitas más distracciones de la cuenta. El Head-Up Display proyecta delante de ti la información necesaria del trayecto, mientras que el resto de funciones va a tu derecha, en la pantalla central. En ella puedes acceder a todo el sistema de infoentretenimiento y además al de climatización. La potencia de los motores está entre los 82 y los 130 CV distribuidos en diésel y gasolina. Bajo mi punto de vista, el más pequeño se queda algo justo. Yo creo que la opción más recomendable para un uso racional es el que estoy conduciendo yo, el diésel de 120 CV, o bien el gasolina de 130 CV. Porque son mecánicas que rinden lo suficiente a cambio de un consumo contenido. Es un coche ligero, de tal forma que no son imprescindibles unas cilindradas altas para obtener una buena respuesta cuando necesitemos que los caballos salgan a agropar. Al igual que los caballos que pueden ir por carretera o por el campo, el nuevo C3 Aircross también. El hecho de tener una altura libre al suelo de casi 18 cm te permite pasar por la mayoría de pistas forestales, que muchas veces son necesarias para llegar a tu destino. No tiene, ni tampoco necesita tracción total, porque puede contar con una ayuda extra, el conocido Grip Control. Ese sistema, que además de tener control de descenso de pendientes, reparte la tracción entre las ruedas delanteras y mejora la motricidad en situaciones de baja adherencia, con la posición que elijas a través de la ruleta que lo acciona. A veces, menos es más. Tanto en caminos como en carretera, el nuevo C3 Aircross tiene buenas armas para defenderse, y además muy bien aprovechadas en sus poco más de 4 metros. En mi opinión, la habitabilidad y el comportamiento son sus puntos más fuertes, claves para que pueda pelear contra el resto de la competencia, que por lo que estamos viendo últimamente, no es manca. ¡Gracias!